El Espíritu Santo El Espíritu Santo En la hielera guardado Las morrallas se jalaron La primera preparamos Pa' que vean que hay con queso de este lado Los que no creían en mí pues se la pelaron Ahora me ven alivianado Se me arriman a los perros Mejor háganse pa' un lado A pesar de mi corta edad Lujitos me puedo dar Los Versace en la mirada La placa me anda a guardar Precaución no más Diecisiete años no más Por si tenían la duda Mi nombre no lo recuerdo El apodo voy a dejar Ya yo así no más Don Julio está preparado En la hielera guardado Las morrallas se jalaron La primera preparamos Pa' que vean que hay con queso de este lado Los que no creían en mí pues se la pelaron Ahora me ven alivianado Se me arriman a los perros Mejor háganse pa' un lado